Es posible que tu organización ya haya dado algunos pasos en términos de inclusión laboral, pero ¿qué tan sostenibles están siendo estos procesos? Conversemos este sábado 7 de septiembre a las 12.15 horas en la Sala Gonzalo Rojas de la Estación Mapocho, en esta segunda versión de Expo Inclusión. Soy Evelyn Contreras, Directora de Vinculación Institucional de Avanza e Inclusión. Expo Inclusión